Y cuando todo vuelva a cantar lo eterno Yo partiré soñando en busca de colores nuevos Y cuando las murallas se caigan de miseria Yo volveré cantando luna de chacarera nueva Miren acá Bueno, ahí estamos Bueno, ahí estamos Ella cuida de tu flor Con silencio y tu dolor Con semilla y tu color Con memoria y tu mañana Ella cuida de tu flor Con silencio y tu dolor Con semilla y tu color Con memoria y tu mañana Oh, 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 oh